¡Suscríbete! 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 Vaya conmigo al verso 28, primero vamos a leer en el libro de Mateo 10, 28, y luego pasamos a Ecclesiate, capítulo 12, verso 7, cuando lo tenga me confirma con un amén. Yo quiero que Dios bendiga a un joven, caballero que anda por ahí, que caminó conmigo en las actividades, mi hermano Franklin, santo sea Jesús. Franklin, levanta tu mano, ¿dónde estás? Quiero saber si te fuiste o te quedaste. Gloria al Señor. Muchacho que también predicaba las palabras de Dios, no se avergüence, levante su mano si estás por ahí, o me engañaste, te fuiste, me dijiste que te iba a quedar, que iba a escuchar la palabra. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Mateo, capítulo 10, verso 28, ¿cuánto dicen amén? Las palabras, por ser palabra de Dios, se leen bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar, teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ecclesiate, 12, 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios, que lo Dios. Y el Espíritu vuelva a Dios, que lo Dios. Y el cuerpo, ¿dónde? A la tierra, santo sea Jesús. Levante su mano al cielo, vamos a dar gracias a Dios por las palabras en esta noche. Padre amado, Dios de los ejércitos, creador del cielo y la tierra. Dios de misericordia, damos gracias por tu palabra en esta noche que no has permitido creer. Hágase tu voluntad en este lugar y pase lo que pase, la gloria es tuya. Tú eres el centro de atracción. No hay otro como tú, Señor. Tú eres el grande dentro de todo lo grande. Dios mío, vengo a darte la gloria. Vengo a glorificar tu santo nombre en el nombre poderoso de Jesús. Pase lo que pase en este lugar, la gloria siempre será tuya, Señor. Reprendo los espíritus de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que se oponga en contra de que tu palabra sea predicada. Lo reprendemos en esta noche en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Quiero el pueblo levantando su mano hacia arriba. Adora mi alma, la gloria te dio. Ya Cristo glorificado, toca los corazones, convence las almas de pecado. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, desactivamos todos los planes del diablo. Todos los planes saténicos en esta noche son cancelados, reprendidos, desactivados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puedes sentarse, por el que tenga asiento. Ay, poderes de Jesús. Quiero predicar en esta noche sobre el tema alma y espíritu. Alma y espíritu. Ese es el tema en esta noche. Santo sea Jesús. Quizás te diría, pero ¿por qué no? Mencionó el cuerpo también. Ya que la Biblia dice, todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sea guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Haz la mancha. Pero en esta noche quiero hablar del alma y del espíritu. Mis almadoras, la gloria te dio. ¿Por qué quiero hablar del alma y del espíritu? ¿Sabes algo? Mientras escudriñaba la Biblia, hoy pude entender que prácticamente todo ser humano anda caminando sobre la faz de la tierra. Pero hay personas que viven como si creen que van a estar para siempre en la faz de la tierra. Y todo ser humano, un día usted nació, pero un día usted va a morir. Mis almadoras, la gloria te dio. Y sabemos que hay una sentencia, según la Biblia, en el libro de Génesis, hay una sentencia para el ser humano. El mismo Dios estableció, dijo, polvo eres, y al polvo volverá, sea Cristo glorificado. ¿Cómo así, predicador? Este cuerpo tendrá que volver al polvo. Pero hay algo que yo quiero que usted, amigo, entienda en esta noche. Y es que cuando yo me voy a la Biblia, yo me doy cuenta que, aunque la Biblia habla del espíritu, sea Cristo glorificado. El espíritu que Dios puso sobre el hombre. No estoy hablando del espíritu santo. Porque todos sabemos que el espíritu santo ya es algo especial. Yo no estoy hablando del espíritu santo. Porque para hablar del espíritu santo, santo sea Jesús, teníamos que hablar del espíritu santo con e machúcula. Gloria al Señor. Pero hay una palabra que se dice espíritu con e minúcula, que no tiene que ver nada con lo que es el espíritu santo. Pero cuando usted analiza las escrituras, el espíritu que Dios puso sobre el hombre, la banza. Ese espíritu, cuando el ser humano muere, ¿dónde usted cree que va ese espíritu? El espíritu no se pierde. Alabado sea el condeos de Dios. La Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios, que lo Dios. Y por eso es que lo encontramos en la Biblia, que aún el mismo Jesús, aún estando crucificado, sea Cristo glorificado. En un momento determinado, antes de decir, consumado es, hay unas palabras que salió de la boca de Jesús, cuando ya iba a partir de este mundo. Él se dirigió hacia el Padre y le dijo, Padre, en tu mano, entendiendo mi espíritu. La banza, para que se cumpla, que el espíritu vuelve a Dios, que lo Dios, ahora bien, y el alma, lo que muchos amigos no entienden, sea Cristo glorificado. ¿Detrás de qué anda Satanás, acerca de lo que es el ser humano? ¿Qué persigue Satanás del ser humano? Cuando usted busca en la Biblia, usted no va a encontrar que habla del espíritu que es pecar. Mi alma, ahora es la gloria de Dios. Porque al parecer, el espíritu no pesca, sea Cristo glorificado. Pero cuando usted se va a la Biblia, usted se va a encontrar que el alma si pesca, sea Cristo glorificado. Por eso, si usted se va al libro de Ezequiel, algo muy claro, una palabra que salió de la boca del profeta Ezequiel, en un momento determinado, cuando se usaba un refrán, que el padre podía cometerle el pecado, y el hijo llevaba la culpa, o el hijo podía cometerle el pecado, y el padre llevaba la culpa, santo sea Jesús. Pero en un momento determinado, dice la palabra de Dios, nunca más tendré por qué usar este refrán en Israel, santo sea Jesús. El alma del padre, o el alma del hijo, todo pertenecía a Dios. Dios dijo, es mía, pero el alma que pecare, es samoridad. Bendito sea el poder santo. O sea, le habló claro, le dijo, el alma que pecare, es samoridad. Ahora, cuando usted se va a la Biblia, y busca, ¿qué es el alma? Santo sea Jesús. Dios, si usted la busca en una palabra, latín, se conoce como Nima, sea Cristo glorificado. Oiga esto como Nima, o Ánima, mi alma adora la gloria a este Dios. Ahora bien, cuando me voy a la Biblia, me doy cuenta que el alma va más allá. El alma es la fuente de los deseos, sea Cristo glorificado. El alma, tanto se nota como perezosa, gloria al Señor. ¿Cómo así, predicador? Sí, usted ve cuando una gente quizá está pasando por un proceso, y no le sale como esta alabanza hacia Dios. Podemos decir que está afligido, sea Cristo glorificado. Está turbado. Por eso, en un momento determinado, el salmista, en medio de esa situación, le dio una orden a su alma. Y le dijo, alma mía, alaba a Jehová. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Alabanza. En un momento determinado, también dijo, saca mi alma de la cáncer para que te alabe. Oh Dios, bendito sea el color santo. En otro momento determinado, dirigiéndose hacia el externo, dijo, no permitirás que tu santo vea corrupción, ni que su alma vaya al Seol. Y cuando hablamos del Seol, estamos hablando del infierno. Lo que le está diciendo a Dios, no permite que tu alma, pues vaya al Seol, que vaya al infierno. Adora mi alma a la gloria de Dios, sea Cristo glorificado. Y algo que me llama mucho la atención, cuando yo analizo las escrituras, me doy cuenta, según estas palabras, las cuales hemos dado lectura en el libro de Mateo, palabras que salieron de la boca de Jesús. Eso en un momento determinado dice, no temáis a que mate el cuerpo, mas el alma no puede matar. Tené más bien aquel que pueda destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Adora mi alma a la gloria de Dios, sea Cristo glorificado. Adorificado, alabanza. Hay algo que quiero que entienda. Se dice que cuando alguien muere, inmediatamente, hay algo que sale de su cuerpo. ¿Qué es lo que sale de su cuerpo? Esto le llamamos el alma. Alabanza. Que detrás de lo que Satanás anda. Queriendo pasar el alma del ser humano. Adora mi alma a la gloria. Dios te dio, pero sabe algo algo que me llama mucho a la atención y es que si la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá pero no deja de decir que el alma es de Dios, pero da una sentencia dice el alma que pecare esa morirá, bendito sea el cuello santo, ahora cuando yo amarizo las escrituras mis amadas, me doy cuenta bendito sea el cuello te dio que el alma, oh es la fuente de los deseos, pero hay algo más sea Cristo glorificado así como se torna perezosa muchas veces, alabanza de todas las que Satanás anda alabanza, para llevar la gente a lo que es una condenación mi alma, ahora la gloria te dio, ahora cuando alguien muere, que su alma sale de su cuerpo, o quizás usted se preguntaría, yo quiero saber predicador, donde ve el alma cuando sale del cuerpo, el alma está relacionada a la vida, alabarnos el cuello de Dios, porque está relacionada a la vida, porque cuando alguien muere, ya esa alma no puede estar en el cuerpo, bendito sea el cuello santo, es algo que transmite vida, y no puede estar en un cuerpo muerto, por eso es que cuando alguien muere, así sea un accidente inmediatamente sale su alma pero predicador, dígame donde va su alma, después que sale adora mi alma, las gloria de Dios te voy a decir donde vas ahora si el espíritu toma a Dios que lo Dios donde vas el alma, haz la avanza, todo depende, donde tú quieres que vaya tu alma amigo, vamos a hablar de eso en esta noche, sea Cristo glorificado lo primero es que si la persona está en Dios le sirve a Dios viene a Cristo viene al Espíritu Santo la avanza y murió bien con Dios inmediatamente cuando muere vuelvo y te digo el alma no puede estar en un cuerpo muerto tiene que haber vida por eso cuando una persona está en intensivo está en coma tiene todos sus aparatos puestos santo sea Jesús hay una maquinita que va pitando pi, 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 pi y sabes algo algo que es engañoso porque muchas veces ya el cuerpo está muerto y hay un aparato que supuestamente lo mantiene con vida la avanza pero no es que está con vida es que prácticamente el aparato permite alabarnos el poder de Dios que eso mantenga el cuerpo usted lo ve que muchas veces hay parientes que tienen sus familiares y se dan cuenta que está muerto que nada más el aparato y mandan a que se lo quite porque muchas veces con el aparato es para sacarle dinero a la gente para ver a mi alma la gloria temió y hay gente que saben que su pariente ya no tiene solución saben que está muerto y mandan a que le quiten el aparato pero hay un problema mis amados quizá usted se preguntaría dígame dónde ve el alma predicadora alabanza según la biblia si la persona muere en Cristo ese alma vas a un lugar de descanso adora mi alma la gloria te dio cómo vas a ser predicador si vas a un lugar de descanso pero si no tienes Cristo bíblicamente vas a un lugar de tormento adora mi alma la gloria te dio alabanza por eso es que el apóstol Pablo describe la muerte como un sueño dice que el que muere en Cristo no solamente muere sino que duerme es como un sueño y por eso que dice la biblia en Tessalonicense lo que va a pasar con los que murieron en Cristo que están como si estuvieron durmiendo que va a pasar con ellos predicador el apóstol Pablo dice porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderás del cielo y el muerto en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire y recibiremos al Señor me alaba mi alma la gloria te dio pero hay un problema mis amados que esto del alma no se ha visto alabanza sabe algo por muchos años han querido tener la gente engañado lo han querido tener confundido adora mi alma la gloria te dio todavía esos ricos esos millonarios cuando se le muere un pariente sabe algo le pagan una misa adora mi alma la gloria te dio alabanza y sabe algo según esa misa que le pagan ellos pagan y que para que sus seres queridos alabanza no vayan a aquel lugar de tormento y según ellos la misa que ellos pagan según ellos el sacerdote el cura el ladronazo los puede sacar del purgatorio porque dice que el alma va al purgatorio el alma no va al purgatorio adora mi alma la gloria te dio hay un infierno para todo aquel que muere sin Cristo pero nunca se dice la verdad eso nunca se dice sacriento glorificado y de eso es que Dios quiere librarte desde que tu alma amigo no vaya al infierno adora mi alma la gloria te dio sacriento glorificado alabanza por eso nosotros predicamos la palabra para que la persona no se pierda ¿sabes por qué? porque el mundo está tan torcido gloria al Señor que la gente está tan confundido la gente sataná tiene a la humanidad envuelto en lo que se llama la vanidad yo veía en estos días un joven de aquí mismo de esta provincia y lo veo en las redes con su ídolo hecho en la barriga se tatuó la cara del alfa en la barriga y él decía ese es mi ídolo alabanza oiga como sataná tiene la gente confundido adora mi alma la gloria te dio pero vamos a ver que pasa con el alma vamos a seguir desglosando del alma la palabra de Dios nos enseña acerca de un hombre presta atención un hombre que tenía mucha riqueza un hombre que tenía mucho bien tenía tantos bienes que no sabía donde guardarlo adora mi alma la gloria te dio y la palabra de Dios nos enseña en esta parábola que este hombre debarató su hacienda para ser la mayor más grande para guardar todos sus bienes todo lo que tenía bendito sea el cordero santo y al parecer que era tan rico que después que guardó todos sus bienes hace mucho ¿sabes qué dijo este hombre? vos alma mía muchos bienes tiene guardado en pocas palabras come regózate regocíjate adora mi alma la gloria te dio pero las palabras de Dios dice que a este hombre vino la voz de Dios no la voz de los hombres ahí en la mazoja maja naida escucha quién fue que lo llamó vino la voz de Dios ¿sabes qué le dijo la voz de Dios a este hombre? ¿sabes cómo lo llamó? no lo llamó rico con todo entender su riqueza no ¿sabes cómo lo llamó? lo llamó necio le dijo necio esta noche vienen a pedir tu alma y tú vienes y lo que has provido para quién será adora mi alma la gloria te dio y quién fue y quién fue que fue a pedir su alma queda comprobado que el que muere sin grito su alma se apodera a los demonios ama catayán sabaría no hay escapatoria no hay solución no hay remedio no hay remedio el que muere sin grito su alma se apodera a los demonios y la llevan a un lugar de tormenta bendito sea el Cordero de Dios hazle lucha y por eso es que en esta noche amigos no vengo a hablarte de la salvación de tu alma bendito sea el Cordero Santo pues que hablamos de la salvación del alma porque es el alma que Dios quiere salvar en el ser humano alabanza Dios no quiere que tu alma se pierda amigo y hay gente que están ignorando de que cita un infierno el infierno es real adora mi alma a las glorias de Dios sabes algo yo siempre le digo a Dios Señor ayúdame a salvarme oiga tengo 22 años en el Evangelio sirviéndole a Dios hazle lucha hoy estaba yo mirando un video de mucha gente aquí en San Cristóbal que hoy están pastoreando que cuando eso se puede decir que era nuevo creyente y esa es la iglesia donde se congregaban que adora mi alma la gloria de Dios pues hoy están ejerciendo el pastorado gloria a Dios alabanza otros apenas estaban comenzando su inicio de su carrera en lo que es la predica bendito sea el poder santo y hay una palabra que yo siempre le digo a Dios Señor ayúdame a salvarme no permita Señor que mi alma se pierda alabanza porque es que yo yo no sé usted pero yo por la palabra yo he entendido he comprendido he reconocido adora mi alma la gloria de Dios presta atención el hombre puede tener lo que tenga pero cuando yo me encuentro con un pasaje bíblico que dice que de que le vale al hombre si ganara el mundo entero y al final perdiera su alma alabamos el cordero de Dios dando a entender que es el alma la que Dios quiere salvar bendito sea el cordero santo y para salvar esa alma hay que tener a Cristo alabanza hay que deligarse totalmente de la corrupción de la prevención de la mundialidad decirle no al mundo y decirle si a Cristo hay que soltar muchas cosas adoro mi alma la gloria de Dios sea Cristo glorificado la gloria de Dios